hola amigos bienvenidos un día más soy yuyuu y esto es terminator dark fate defiance una demo de la beta del título bien bueno podréis probar también vosotros a partir del día 9 de octubre en sting en el october nespes de sting y lo vais a poder vosotros probar pero nos han dejado una demo para que la veamos un poquito antes y os mostremos lo que os espera en esa nespes vale también decir que el título está previsto que salga en el cuarto trimestre de este año por lo tanto está muy cerquita a su estreno ya sabéis entre octubre noviembre y diciembre debería ser yo le echaría ya casi a finales pero bueno tampoco lo tenemos claro así que estaros muy atentos y eso sí aprovechar y disfrutar de esta demo en el nespes porque va a ser seguramente impresionante yo voy a probar mi primera partida no he tocado nada del juego quería verlo aquí con vosotros así que vamos a iniciar lo voy a iniciar en normal espero tengo una mini tutorial de introducción porque ya os digo no he visto nada y a ver qué nos depara este juego de terminator un rts de terminator que tenía muchísimas muchísimas ganas de ya echarle el guante desde aquí muchas gracias a los chicos de listering games por dejarnos y matrix game vale por dejarnos el título para verlo un poquito antes y poderlo mostrar aquí en nuestro canal así que vamos a ello vamos a esperar que cargue este título y vamos a ver qué nos prepara la guerra de las máquinas yo tengo que decir que bueno será por mi generación terminator y terminator 2 para mí terminator 2 de lo mejor tito vale son películas que marcaron mi infancia y bueno pues son títulos que pues por esa digamos nostalgia ya simplemente se gana un hueco en nuestro nuestro catálogo de juegos para echarle un vistacito vale si es verdad que no ha gozado de mucha suerte las versiones anteriores de terminator hace poco sacaron una especie de shooter basado en terminator que no me terminó de convencer pero vamos a ver este juego que es más un juego de estrategia tened en cuenta que el juego me está cargando ahora mismo parece que tengo tirones de carga vamos a esperar un poquito eso tiene que ser de mi pc también bueno al mejor ahí ya cargado aunque estoy tirando de un los discos sólidos y tengo muy buen volumen de los disparos muy altos hay una batalla encarnizada ahora mismo ahora voy a bajarle un poquito de volumen perdonadme dónde vas las máquinas se acercan hay gente atrapada en las ruinas tenemos que buscarlo a ellos esto es la guerra ingresa a tu negro y darte tu pero no pero no nos entrenamos para eso eh se van estamos para proteger y servir nosotros estamos contigo Steven vale hay un momento lo primero voy a quitarle un pelín de voz a los tiros vale a los disparos a ver si ahora está algo mejor porque estaba un poquito alto vale tenemos estos personajes de aquí voy a poner el pausa porque quiero ver un poquito todo muévete hacia adelante me dice que me voy hacia delante aquí en la ciudad no la ciudad está todo destruido me da toda la sensación de estar ahí en la en la guerra de las máquinas vamos a ver estos personajes esta es mi unidad ahora mismo solo tengo una unidad de policías vale vale un segundito parece ser que todos los volúmenes están un poquito altos vale voy a quitar un poquito más últimamente tengo yo muy insesibles los oídos los oídos oídos los oídos oídos vamos allá vamos allá hey nuestra... vale nuestra... bueno ese pelotón está muerto creo que queda gente viva ahí ¿eh? creo que queda alguien estamos aquí dime como podemos ayudar... dice que es esto identifícate aquí está el gris steven de atlanta de policía o policía es una operación militar ¿quién es tu comando? la marineria dice... ellos han matado a todos los oficiales dice vale objetivo... he cogido el vehículo tío acabo de montarme en el coche este vale mal asunto esto está cortado vale mantener esta posición mientras buscamos supervivientes genial objetivo dateado vale tengo ingenieros vale esto es un grupo de ingenieros quería ir aprendiéndolo todo porque... eh 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 ah vale que habíamos encontrado un dron un dron de vigilancia hay que quitárselo de en medio si no pronto estarán las máquinas aquí tío me gusta me gusta chicos primero fue Starchi Troopers y ahora Terminator estos chicos de Slytherin siempre están sorprendiendo con títulos de bueno que nos dan esa nostalgia ok conmigo control 2 control 1 primero los soldados defender ok ingenieros podrán montar algo no me han dicho nada bueno tienen granada no sé si tendremos algún tipo de montaje a ver si los puedo tumbar al suelo a ver si los objetivos vienen vale metelos aquí vosotros defenderais echar un poco para atrás y quizás defendemos desde el suelo mejor atacar a las máquinas me han dado al ingeniero al edificio pero E3 está ahí dentro queremos más protegidos desde el edificio que en el vehículo nos ayuda el policía de la radio dice nos podemos cubrir en la ruina genial mantén la defensa vale de momento estamos defendiendo esto he lanzado granada allí tío pero como cojo eso hay gente también en este edificio si me gustaría ver no puedo girar aquí la cámara quiero ver a mis guerreros ahí en las ventanas como mola estoy esperando órdenes vale si lo suyo sería que ayudáramos allí venir a ayudar amigos necesito vehículos que esta gente se nos ponen ya encima es una pena no puedo acercar un poquito más la cámara me gustaría ver esos terminator me gustaría ver esos temil pero vienen por dos lados vienen refuerzos, vienen tanques, ostia como he echado abajo como mola me encanta con un poco de suerte si los pudiera acercar a coger aquel material no me lo han pedido vale me están metiendo más gente ostia todo lo que viene por ahí no es bueno no me gusta nada los vehículos que vienen por al lado vale el punto de evacuación para los civiles se quedan las ruinas para los supervivientes no muero nada ya pero ya no muero nada pero esto está en regular ingenieros ingenieros todo lo de para allá no vamos 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 ya vamos para allá tranquilo busca supervivientes los ingenieros que se queden allí el tanque está bastante jodido ¿eh? no sé cuánto aguantaremos aquí un miembro de la crew ha caído un problema Houston vale venga vamos 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 estamos salvando a gente a los civiles vamos oh 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 cuidado con eso ¿eh? ingenieros vámonos de aquí ingenieros vámonos de aquí de la defensa abajo vale voy para allá debo salir de ahí porque ese tanque ya está destrozado corred ingenieros estamos muertos ¿eh? a ver evacuar Atlantis City pues evacuemos nos vamos vamos vámonos vámonos que mira mira estamos recibiendo ¿eh? cuidado poner las minas amigo corred chicos corred esto ya es una operación militar que se queden ahí los militares dando guerra que tienen más armas que yo nosotros nos vamos hay que evacuar esto está lleno de civiles y demás pero estamos evacuando venga va no vea no vea de mil un spider aquí lo llama los homún 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 dios los militares de spider es una locura este ese es el plan ¿cuál es el plan ahora? este es el plan luchar y mantener hay gente que proteger esto te gusta a ti ¿verdad? ¿cuál es tu nombre? de Atlanta PD vale un policía así no más vale que ahora nos meten al ejército se acabó la armada ya vamos para allá vamos a matar máquinas como loco y ahora Steven es mi jefe ahora que ganas de que salga en español tío para ver toda la historia venga lo intentaremos nuevas armas y nuevos armamentos no hace falta sí señor tendremos cinemáticas que tengo ganas de ver si se viera alguna aquí que estaría muy guay vale hemos terminado 9 minutos hemos matado 109 hemos destruido 10 vehículos hemos perdido 0 soldados y 0 vehículos somos la máquina tío a ver hemos pasado el tutorial con nota vale eh perdón acabamos de pasar el tutorial con nota perdón por ese golpe acabo de dar micro que casi lo reviento he quitado ahí la mano casi bueno esos perros mecánicos no tienen buena pinta chicos parece ser que vamos a tener aquí todo tipo de enemigos mecánicos se vienen se viene una batalla encarnizada eh río grande nacional forest de colorado major stevens lieutenant church sorry my my mind was wondering just remember my first time with people in the field the atlanta pullback sir yeah the atlanta pullback long time ago though in a different world recuerdas tus órdenes light reconnaissance observe the enemy movements and positions do not engage directly unless there's no other option vale copy that as we expand into this area we don't want the neighbors to know we're here not until we know who and where they are and we're ready to take them on I won't let you or the founders down sir just bring your people back safely church that's my main criteria for success well tenemos que brindar seguridad de nuevo a la gente yes sir founders fidelis good hunting son we're here buena casería hijo we're here we're here yo mace had eyes yet on the new lieutenant what's to know you're gonna be another newbie we're gonna break in or someone smart enough to let us run his platoon all that matters is he's a father's friend he's a father's friend he's a father's friend he's a father's friend head up here they come they come yes well we're here ready sergeants new platoon commander lieutenant church yes sir two good men here lieutenant two good men here lieutenant look out for you time to mount up and move out got a recon patrol to complete yes sir ok creo que tenemos nuevo armamento nuevo personaje look like wire hands legion forces what kind part of the legion could be a recon patrol or a screening force for a larger unit they're moving closer standard formation haven't seen us yet I'll see you soon enough if we stay here we can take him if we have to your call sir orders are to avoid enemy engagements still coming still coming if you haven't seen us yet they soon will what orders sir ok founders prepare for combat deployment ok estimating estimating buscar y destruir vale pues busquemos y destruyamos ahí viene nuestro objetivo va rápido va demasiado rápido buen trabajo lieutenant we got movement vehicles on the road standard lead to transport vehicles on the road standard lead to transport vehicles on the road vehicles on the road we know what those scout units were running interference for a convoy what kind doesn't look familiar hold on people they're carrying people prisoners they're carrying people prisoners they're never prisoners okay let's take that convoy let's take that convoy let's take that convoy we're a recon patrol not anymore sergeant now we're freeing those people how you want to do this sir we split into two squads one engages the guard unit the other moves in disables those transports and frees the prisoners sounds like a plan permission to leave the assault on the transports crank it ok permiso para liderar el asalto al de este vale el nuevo lieutenant has got some balls on him el nuevo lieutenant tiene bolas tiene pelotas vale como que le echa a cojones como que le echa a cojones yep and that's how i'm still alive gotcha Humvee will cost off the founders ain't got much armor but it's machine guns got enough reach to keep you out of arms way snipers ok snipers infantry squad ain't got snipers camo skills or long distance reach but they do got a grenade launcher best place for them best place for them is the roadmatch infantería el Humvee aquí los snipers nosotros vay aquí y vosotros aquí y vosotros aquí Me gusta, tío, el tema estratégico aquí Atacual a su sitio, venga, infantería Tancotiradores, vamos, no podéis cortar por aquí, ¿no? Hay una montaña un poco complicada Vais a tirar por la carretera que es más cómodo Vale Infantería en su sitio Vale, no puedo hacer nada con ello ahora mismo Me gusta que se vean las unidades aquí, tío El diseño de la unidad de aquí, está muy chulo, tío Me gusta esto El HUD me parece bastante, bastante chulo, tío Está muy... Lo justito, ¿vale? Para lo que necesitamos Ni más ni menos Todo el mundo en posición, ok Nosotros paramos, muy bien Pues esperemos Legión de perros Vale, vosotros se encargáis de esto, ¿no? De los perros, ¿no? El Jambi se va a encargar de... De estas unidades, ¿vale? De suelo Estoy preparado Estoy preparado Los francotiradores están haciendo de la suya Buena Lo tenemos Francotiradores, eliminar eso Eh, no era... Lo suyo no era romper el vehículo, ¿no? Vale, vale Será otro Vale Ellos no comen prisioneros, ¿por qué sería? A ver si van a hacer nuevos... Nuevos terminitos con piel, ¿eh? Si van a hacer los temil con forma de humanos ¿Cómo se va a hacer con esos contenedores, Sargent? Tenemos que abrir, señor Pero... Algunos de las personas dentro están de muy mal forma ¡Verdad, vajos! Olvamos que no somos máquinas Que las personas necesitan comida, agua y enfermedades ¿Locas de perros? Algunos de ellos, pero no suficiente Algunos van a necesitan medicamentos Antes de que se muevan Vale Voy a la doctora ¿Se acuerdan del problema, Sargent Mason? Sargent Laszlo López a las personas listas para mover As soonas las de la doctora se terminan López más tiempo López más que estamos aquí López más probablemente nos descubrimos Vale, tenemos que llevar los... Necesitamos tratamientos médicos para los... Para los tajeros ¿Se dice civiles, 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 civiles Vigeneros Eso es raro, tío te protegeremos limpia la carretera para el médico ok esto va a ser control 1 y esto control 2 necesito que los francotiradores se pongan en forma, voy a tener esto despejado francotiradores, a la colina, vosotros hacia delante es que no está cerca para acabar con eso quiero que los francotiradores se vayan a la colina pero allí tiene una visión brutal de todo los escenarios me están pareciendo bastante chulos el anterior era como muy tétrico muy ciudad destrozada pero este ya se ve muy zona bosque así con algunas zonas controladas la verdad es que mola me gusta que haya sido un poquito variedad en el plan ese en el tema mapa mapeado y no sea todo lo lo típico lo fácil de ciudad destruida vale vale tenemos antitanque squad protege al combate médico elimina a legión spider hunting donde está a la legión allí el team es going to have to reanmo ok tenemos que ir a por los spiders la zona norte el vehículo se va a quedar aquí vigilando esto necesita reparaciones ¿qué pasa con este vehículo? ¿por qué no anda? ah porque se viene el ataque vale tú recula recula tú aquí estos son los que tienen que cargarse el spider banco tiradores preparados a por los perritos vale vosotros para atrás amigos allí tengo defensa no pasa nada esta gente han detenido eso guay me llevo también a los antitanques tienen tres balas los han cargado los spiders ya ese spider que venía se lo han cargado son un cañonazo son buenos esta gente tío con los cañones mira ahí que guapo he recibido algo de daño los francotiradores he perdido un francotirador pero bueno ahí estamos aguantando se nos vienen hostiles ya yo creo que esta era una trampa vale habrá que defender a los definitibles de esos yo creo que esto ha sido trampa está en una zona insegura dice es que la zona insegura tenemos que irnos para allá el vehículo donde está de acá rocoteirador vente aquí venidse venidse tenéis que proteger a los civiles mi vehículo aquí delante pero tengo que proteger a aquello también loco vale eso está defendido vale toma las posiciones en estos edificios protege a los salvadores y a los médicos no te preocupes nos protegeremos este se está curando genial vale 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 de lujo más guerrero genial es lo que me faltaba tío porque van a venir ahora como chulo eso no me gusta a por ello amigos los vehículos con antitanque para que tengo pocas tanques pocas cañones no me gusta la idea de perderlo recula recula tú mierda oh 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 hola detes son como legionarios un poquito más fuertes no me gusta nada el color que está cogiendo todo esto ustedes no utilizaré eso ahora mismo ¿qué hago con este tío? no lo puedo mover yo no tiene nadie que los proteja allí creo una unidad que los proteja allí por lo menos esto parece una zona médica cada vez que meto aquí a estas gentes se curan aquí no pero ahí se curan por el francotirador ten cuidado no te vayan a reventar ¿vale? oh oh drones cuidado es que esos drones explotan los cabrones tío ¿se vais loco? ¿tú dónde vas? este se me ha vuelto loco el loco iba por ellos de lleno tú ¿qué pasa? hostia todo el médico vamos vamos a aguantar los prisioneros y el médico, vale hay que llevarlo todo allá estoy tirando por abajo que nos vamos chavales, nos vamos todos momento de meterse ahí a por ello a muerte tú tienes permiso para utilizar artillería pesada con aquello nosotros donde va hay que ir andando avanzando vale, voy avanzando y detrás vosotros nosotros vais detrás no perderlo de vista el spider ese me ha reventado ha hecho polvo ha matado una pila de unidades pero de momento seguimos a salvo así que venga mientras esto siga vivo hay esperanza amigos allá los civiles y el médico, hay que protegerlos a todos yo creo que ya llegamos, no veo a nadie más no estoy viendo enemigos eh, cuidado vienen por el sur, vienen por el sur, vienen por el sur vosotros continúa para adelante vale, vosotros bien quedarse vosotros protegiendo eso el resto continúa para adelante tú eres muy valioso para irte adelante deja adelante la artillería no te hagas tú el chulito vale tienes más, vale, genial tenemos que defender la zona activo actualizado vete, ah vale tenemos que ver al general allí volvemos no estaría de más que asegurar a este ¿Lardo está ahí solo? ¿Pegándose o qué? Eso parece Tengo que encontrarme con ellos aquí Joder, más bichos, tío Es una plaga, ¿eh? Necesitaría ingeniero para reparar el vehículo, tío ¡Papárate, amigo! ¿Hay manera de curarse aquí, no, no? ¡Ahí vienen! ¡Buah, lo que viene ahí, chaval! No puede ser Aquí hay que irse, sí Que nos vayamos Y él se queda aquí Se me found a Fidelis Sacó a las tropas Vamos, vamos Se queda Lazlo ahí ¡Aguanta, Lazlo! ¡Aguanta, Lazlo! ¡Aguanta lo que tú puedas, amigo! ¡Está loco! ¡Aguanta una mierda, tío! Es que no vea lo que viene allí Van a aguantar, pero lo que viene allí no era normal Tú ponte de pie No va a llegar nunca Saldo, ¿te mando el vehículo? Van a aguantando como jabato, ¿eh? ¡Oh, oh, 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 oh! Gente, me están agribillando por abajo ¡Correr, hijoputas! ¡Correr! Ya te hagan por todos lados, Lazlo Se han matado un... Lo que no sé es si lo puedo recuperar No se puede, ¿no? No, las unidades perdidas no las puedes recuperar Intentar levantarlo de alguna manera Pero no Vamos a ver a la que está recibiendo a Lazlo ahí No, Lazlo no escucha nada Está ahí metido en la guerra Se nos sale de ahí Mira lo que tiene ahí Mira, lo van a agribillar, vaya El Spider ese va a hacer... No vea, no vea, no vea Van a hacer una barbacoa con ellos ahí Pobrecillo Menuda barbacoa les están haciendo Ahí no se han en vivo ni de coña Normal ¿Qué se van a ir a zona segura? Si están llamando muerto, ¿qué? Sergeant Mason I'm sorry I know he was your friend Congratulations, sir You got your big one first time out Really earned your spurs We'll talk about this back at base, sergeant Yes, sir We surely will Hemos salvado unos pocos Para que mueran otros tantos Pero bueno He perdido aquí soldados, ¿eh? He perdido un vehículo y seis soldados en esta partida Maldita sea Cada partida se pone más interesante y más dura, ¿eh? Eso sí, va creciendo esto en dificultad Se va poniendo complicadito, tío Se va poniendo bastante complicadito Vamos allá Cada vez hay unidades más difíciles Tenemos los speeders, tenemos los perros Tenemos los drones bomba Tenemos ahí los nuevos carros de combate Esos que están saliendo Esos son todos los enemigos que hemos visto hasta ahora Pero ya sabemos Que en Terminator, por lo menos al principio Cuando te mostraba un poquito Había un montón de tipo de... De máquinas Pero aquí vamos a ver algunas Que no conocíamos Nos damos para ellos Es un campo de refugiados, dice Me da igual Y viles también hay que recoger Me da igual que seáis militares La Haven Base, colgado Contraste enemigo Unidades Coming A las seis, vale Viene Y mira lo que me queda Imagino luego podemos crear unidades Vamos a poder crear unidades Vamos a poder crear Basta la misión Tendremos alguna sitio Donde tenemos que crear Unidades Vale Mantener la posición Alarma, dice Se viene Se viene gorda No, vea lo que viene por ahí Tu peligro, dice Vale, pues siguen viniendo Tu repárate mientras andas Aprovecha Aguantaremos aquí Dice Vale, nosotros somos la defensa Después de la torreta De manera el vehículo este Vamos a tener aquí preparado La línea afrontada es aquella Eso es De la vuelta Dice mi mejor Tango Tango Big Bob Un buen hombre Un poco inorthodox Ok ¿Quién quiere un ataque? Bien que te haya un ataque ¿Big Bob? Big Bob ¿Te unimos? Los chicos que pierden cannon Estamos feliz de que esté con nosotros ¿Has escuchado la vez que intenta hacer un prototipo Hoverbite Usando los engines de un AK-Aerial Me estoy quedando flevado tío, es que es una película prácticamente y estoy ahí, perdonadme chicos, que me quede un poco muteado, pero estoy ahí como en plan, oye, que vienen. Es un taque tío. ¿Dónde está este tanque? ¿Dónde está Barley? ¿Dónde está Barley? Barley este, vale. ¿Tengo que llevar combustible hasta allí o ir con el Barley hasta el combustible? Ahí mi cuestión. Estamos llenando de gasolina eso. Necesitamos meterle el combustible a eso. Dice ManFoglet, pos de Defend platform and turret on side. Y torretas a los lados, vale, las torretas están a los lados. Los personajes están en el frontal de la plataforma, bueno, no todos. No todos, pero no sé si esto lo puedo cambiar de alguna manera. Vale, ¿tenemos ya el tanque relleno o no? Ahí va a rellenarlo, no pasa nada. Ok, vale. Ahora necesitan municiones. Vale, se está recargando de munición. ¿Estamos preparados, chavales? Algo extraño está pasando aquí, dice. Solve el protocolo Watch9. Solve el protocolo Watch9. ¿Cómo? ¿El agua? ¿Quieren por el agua los enemigos, tío? Están saliendo del agua, dicen. Se vienen por el agua, tío. Están caminando por debajo del agua, las máquinas. Vienen por allí. Preparados, que vienen. Mantener la posición del lago. Pero para eso necesito el vehículo este, que le carga ya, hombre. Pueden dirigir tancas, poner minas y explosivos controlados. Si Calderón les ofrece, deberíamos tomarlos. ¿Qué ingeniero? Me han dado nuevo ingeniero, pero ¿para qué? Me imagino que tienen granada y demás, ¿no? Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Me da a mí que vamos a tener que ir a reforzar allí ¿Los ingenieros pueden arreglar esto? No, pero puedo coger la torreta esa, espérate ¿Tú lo puedes coger también o no? Mejor eso que el ingeniero El ingeniero puede hacer algo con el vehículo este, pero no sé lo que hacen Supone que tengo que recargar munición esto, pero no sé cómo ¡De arma, tío! Un poco para atrás que esta gente sea una man allí Uh, vienen mucho por allí, ¿eh? Cuidado ¡Guau! Los ingenieros lo que tienen que estar ahí reparando, tú Las torretas, ¿qué coño? No, no pueden Vale ¿No puedo reparar eso, tío? No Pues vale, estamos jodidos No sé lo que tenéis que hacer ahí, ingenieros, pero algo hay que hacer ahí Vale, tengo que conducir esto para meter esto aquí, tío Vale, vamos, ya como sea Ahí con la ametralladora estamos aguantando un poco Vale, vosotros Preparado por si las moscas también, ¿vale? Esto meterlo en esa torreta Vale, ¿dónde está el ingeniero? Llegando Hola Vale, eso listo Ingeniero, rellenarme eso de material Ay, 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 ahora vamos entendiendo esto, chicos Es que hay cosas que no pillaba todavía Ya tenemos este tanque en marcha, ¿no? Vamos a dejar que se rellene entero Vale Vale Está el tanque Que vienen Uh, un spider, tú Un spider Mal rollito Vete de ahí, vete de ahí Mierda, pierdo el vehículo, tío Voy a perder ese vehículo A ver, necesito ya Sí o sí El tanque Propósito de suministros No tengo muy claro No tengo muy claro yo esto A ver, salir de vehículo ahora Vale, meterse ahí Ah, pero no tiene Vale, se viene chungo Esto está ardiendo, tú No puedo arreglar aquello No tengo ingeniero No tengo ingeniero para arreglar aquello No te preocupes Que tenemos defensa aquí Vamos a recargar más cañones Vale, vienen, pero eso está bien Los tenemos controlados, chavales No hay problema Vosotros, ingeniero, salir de ahí No quiero eso Vale, todos los vehículos de refuel Voy a sacar los ingenieros Mantener las dos posiciones De momento aguantan, tío Guau, por aquí viene algo Va, hostias Visto, tenemos un problema Contarse ahí Que yo quiero más cañones Mira, había más tarde aquí Pero no lo hemos arreglado Chicos, podéis salir Os necesito Mantener las posiciones Mantener las posiciones Vamos a jodidos, eh Estamos totalmente jodidos, chavales No tengo MG, tío Ah, puta mierda Ah, no Olvidad, no vais a por eso Olvidad si estáis muertos Si vais para allá Vosotros Recargar cañones Necesito recarga de cañones Porfa Ya Esto está muy jodido, eh Tú, piloto Salir de ahí Vení a pegar otro vehículo Esto está comprometido No jodas Seguimos aguantando Pero por poco Necesitan pilotos allí Venga, va Este está rearmado Vamos, pilotos No lo puedo coger No lo puedo coger Ya creo que no Ya creo que no De momento vamos bien Y estos tanques No lo puedo conducir, tío Esto es que he reparado aquí No, ¿no? No veo lo que viene ahí Más actividad sísmica Actividad sísmica No, lo que tenemos aquí Es Todo hecho mierda Se viene Por aquí parece que está tranquilo Pero por allí parece que viene gorda Y no le cabe No te escuchan Venga, señor Vaya, vaya Las batallas son epiquísimas Las batallas se vuelven épicas Tienes que estar ahí Pendientame lo que vas a hacer Porque no sé lo que voy a hacer con ellos Se supone que tienen pilotos Pero no tienen conductores Esto de aquí No lo entiendo muy bien Por qué Bueno, creo que la Estación Estas son estaciones De Vale Seguiremos aguantando, amigos No os preocupéis A mantener el suministro Que a aquellos no le quedan balas ya Eh, no entra por la espalda ¿Esto qué es? Con narices Vale Las unidades están comprometidas Salva a Recon 4 Voy a por ellos Voy a por ellos Voy a por vosotros, amigos No os preocupéis Os salvaremos No, pero no va No voy a poder salvar esto Si no me espabilo, eh Vamos, coñe Vamos Venga, venga, venga ¿Cuál es la orden ahora? ¿Qué puedo arreglar? ¿Aquí hay un momentito? Sí, señor No voy a arreglarlo ¿Founders Fidelis? ¿Qué tipo de actualizados? Call the Warhouse Call the Command Center Buah, pues no hay cosas aquí Chicos, esto es una locura Pero lo voy a dejar por aquí Porque si no, no termino nunca Porque me está encantando el título La verdad Ahora se nos abren unos pocos de fuente más Estoy deseando que podáis probarlo El día 9 de octubre Vosotros también en el Cidness Fest Ya sabéis, voy a poder descargar esta demo Y probarla Ya veis todo lo que se nos trae encima Este título Y espero poder probar la versión final muy pronto Porque tiene una pinta impresionante Dicho esto Os dejo Porque mirad todo lo que tenemos aquí De soldados nuevos Y todo lo que se nos viene encima De momento Y hasta la próxima locos Muchas gracias por estar por aquí Y como siempre Gracias a los miembros y mecenas del canal Por apoyar de esa forma el contenido También a vosotros Que estáis por aquí siempre viendo el contenido No sabéis Dadle a like y suscribiros Hasta la próxima locos